Ya tenemos aquí las novedades y ofertas destacadas de los supermercados Lidl. Esto comienza en el próximo lunes 18 de marzo y finaliza en el domingo 24. Bienvenido una vez más a novedades y ofertas Mark Angwell. ¡Vamos a ello! En su portada podemos leer, bajamos los precios permanentemente. Vamos a encontrar una gran variedad de productos con sus precios rebajados. Como podemos ver en primera plana, estos langostinos cocidos. Estos vienen a ser las bandejas de 500 gramos y bajan el 10% pero con una bajada permanente. Como están comentando, de 5,35 a 4,79. 400 gramos de filete de merluza con un 20% de descuento. Este quedará de 8 euros, lo bajarán a 6,39. Y el filete de trucha, ideal para la plancha, aunque no tiene nada de descuento, tiene un precio razonable. Este aproximadamente pesa 350 gramos y cuesta 5,59, lo que el kilo está a 15,95. Otra bajada permanente y llamativa, esta suprema de atún es de aleta amarilla y pesa aproximadamente 200 gramos. De 5 euros lo vamos a encontrar para siempre a 4,59. Y si eres amante de la dorada, aquí dan dorada limpia a un 16% de descuento, pero con bajada permanente también. De 6,25 a 5,19 y su peso aproximado es de 500 gramos. También cabe destacar las costillas barbacoa. Estas tienen un precio de 600 gramos y de 7,99 lo van a bajar permanentemente a 7,29. Aunque no nombres todos los artículos de cada una de sus páginas, puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si quieres leer y ver detenidamente cualquiera de ellos. Sardinas en aceite de oliva con bajada permanente también. Este de 1,79 lo van a bajar a 1,69. Al igual que el tomate troceado pelado, la lata de 425 gramos, aunque en peso escurrido serán 390, de 0,82 lo van a tener a 0,77 céntimos. 34% de descuento al pepino holandés. Este es de origen España y categoría 1. Este está la unidad anteriormente a 0,75 y lo van a tener a 0,49. Y un 22% de descuento a la zanahoria también de origen España. Un kilo exactamente de 1,09 a 0,85. 950 gramos de contramuslo de pollo sin piel y con hueso. Esta bandeja con un 20% de descuento que le van a aplicar de 4,13 a 3,29. Nueces sin cáscara con un 18% de descuento. Esta bolsa tiene 200 gramos y de 1,95 estará a 1,59. Y los copos de avena suaves un 22% de descuento a la bolsa de medio kilo. De 0,89 a 0,69. En la sección de jardín encontraremos la lavanda con un 28% de descuento de 3,49 a 2,49. Llegamos a la sección de superfinde. Esto quiere decir que a partir de aquí vamos a encontrar los descuentos del viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo. 27% de descuento a la manzana roja categoría 1 origen España. Esta es la bolsa de 1 kilo. De 1,79 lo van a bajar a 1,29. Y el champiñón portobelo categoría 1 origen España. 250 gramos con un 23% de descuento de 1,69 a 1,29. Delicias del mal al ajillo. Este con 200 gramos aproximadamente un 23% de descuento de 1,69 a 1,29. Y por tiempo limitado encontraremos el queso curado mezcla XXL que estamos hablando de aproximadamente un kilo y medio de queso. De 11,16 pasará a 10,69. Paté con cebolla caramelizada. El dulzor de la cebolla caramelizada. Este un 16% de descuento pasa de 1,79 a 1,49. Estamos hablando de 125 gramos de paté. Cuatro variedades de hamburguesas de vacuno ecológica. Esta es de sobrasada, de bacon, queso manchego y queso cabrales. Esta que pesa 180 gramos estará a 2,79. 750 mililitros de horchata fresca. Esta es de chufa de Valencia. Esta con un 13% de descuento de 2,19 lo encontraremos a 1,89. Arroz con leche fresca del Pirineo. Esta contiene 140 gramos el tarrito y estará a 0,99. Además de las natillas de huevo con leche fresca del Pirineo. Esta también contiene 140 gramos a 0,99. Tarta de crema catalana. Dos unidades de 90 gramos a 2,99. 180 gramos de regañas estilo artesano con aceite. Esta estará a 0,99. Dos variedades de grassam, bonbon o glaseado y relleno. 300 gramos exactamente a 2,99. Dos variedades de palomitas, de mantequilla o de ketchup y mostaza. Con un 21% de descuento estará de 1,65 a 1,29. Detergente en polvo Active Clean. Este tiene la capacidad de 75 lavados más el 50%. Un total de 3,750 gramos de 14,69 pasará a 13,49. Más variedad de productos con bajada de precio. Encontraremos el chorizo de Pamplona a 1,99. Anteriormente a 2,09. Al igual que el queso fresco de cabra. Este de 250 gramos. Anteriormente a 2,69 lo van a tener a 2,59. Crema 100% de cacahuete. 500 gramos exactamente. Bajan permanentemente de 2,99 a 2,89. Y los ganchis de sabor a queso. 80 gramos exactamente su bolsita. De 0,72 a 0,67 céntimos. Ya llegamos al final de esta lista de novedades y ofertas destacadas de líder y bajada de precios permanentes. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte nada. Puedes compartir el vídeo para aquellas personas que deseen también ahorrarse un dinerito. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!